El matrimonio de Brunela Orna y Richard Acuña se llevó a cabo el sábado pasado en una ceremonia privada en La Molina, donde asistieron figuras del espectáculo local, además de personajes de la política. El gran evento fue amenizado por la agrupación With the Lion, también estuvo el artista colombiano May Bahía y para finalizar la fiesta Marisol. La conductora de América Hoy se animó a bailar una de las canciones más populares de los últimos meses, Envolver de Anita. A pesar de que estuvo con su vestido de novia, Brunela lo dio todo en la pista de baile. En todo momento, la carismática presentadora fue animada por Gisela, sin embargo, quien se robó el show fue Edson Dávila, quien sacó los pasos prohibidos y enseñó a todos cómo se baila este tema. Brunela Orna y Richard Acuña no escatimaron en gastos y celebraron su boda millonaria. Los recién casados se mostraron bastante emocionados y agradecidos con sus invitados. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break.